Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Ya estamos en esa semana del amor. Del amor y la amistad. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Sí, del amor. Exacto. Estamos aquí de nuevo por novenía babés. En esta tienda que sentimos nosotros que va bastante acorde a cada festividad gringa que podamos encontrar a nivel mundial. Como es San Valentín. O San Valentín. Acá es una gran pregunta. ¿Cuándo fue la colaboración con Mr. Pete? Mira, mientras no diga algo que nos pueda cerrar el canal o cancelar a nivel nacional, Mr. Pete, te estimamos bastante. Pelado, cabeza y foco. Ahora sí, tengo unas pequeñas preguntas para el público que está atrás y hablo por público a Elizabeth y a David. ¿Ustedes creen que San Valentín es un día para regalar algo gigante o para regalar detalles o momentos? Yo creo que detalles y momentos. Yo también pienso que detalles y momentos. ¿Y para ustedes qué son detalles o momentos? O sea, a ver, ¿qué sería para ti, Elizabeth? Por favor, ven, ven, no seas tímida. Ven acá, ven, ven. Es que está aprendiendo a caminar. No, 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 ven. Está dando su pequeño... Eso, mira. Mira, papito, venga. Mira, papito, venga. Me cagó. Para mí, por ejemplo, es si hace tiempo te morías de ganas de ir a un restaurante o ir a un restaurante especial y aprovechas la ocasión. Que no siempre tienes que aprovechar una ocasión especial para hacerlo, pero para mí San Valentín es más de esas oportunidades. ¿Qué es lo que tú das, darías, te gustaría dar, viste en esto que es el San Valentín? Bueno, las cosas que yo entregué en San Valentín, no sé si se puedan decir. No, por favor. Porque no me gusta sacar en cara mis regalos. ¿Qué estás pensando? Nada. Aquí nadie piensa nada, Elizabeth. Bueno, para mí San Valentín es una fecha especial para poder decirle a una persona cuánto lo aprecias. ¿Más que de ayer? Siempre. Ahora nos encontramos con este joven que se llama... David. Cuéntame, David. ¿Qué es lo que a ti te gustaría que te den, dar, te dieron o qué estás pensando? Tal vez puedes dar una idea para ese primer enamorado, porque ojo, también hay muchas veces de que recién este año, recién este mes, recién esta semana, está ahora que le hayan dicho ¿Quieres ser mi enamorada? ¿O quieres ser mi San Valentín? Bueno, yo siento que en estas fechas que es de San Valentín, creo que debes demostrarle a la persona que quieres, darle detalles, una cena o decirle, ¿sabes qué? Te invito a este restaurante. Sea romántico, pero no llegar a lo cursi, por favor. Acabamos de ver como una pareja... Un romántico. Un romántico. Decidió que su bella doncella dejara de caminar porque él dijo que el piso no era... El piso es lava. El piso no era digno de sus pies. El piso no era digno de sus pies, es por eso que el chico decidió cargar a su enamorada como si fuera un maniquí hasta llegar hasta adentro. O de repente le acaban de quitar un muñeco. Gracias, David. Estamos tan cerca del segundo piso que me dio miedo que me tires. Pero ya, hemos pasado como ocho minutos de intro para saber qué mierda es lo que estamos haciendo aquí en Dollar City. Hemos venido en Navidad. Hemos venido en Halloween. Hemos venido por mi cumpleaños. Hemos venido en todas las fechas especiales a nivel mundial. Que obviamente no va a ser la excepción venir acá en San Valentín para ver qué es lo que nos está ofreciendo. ¿Qué tan barato es? Porque ojo, si bien es cierto que dice Dollar City, no es que todas las cosas estén a dólar. Como muchos estadounidenses nos escriben, porque claro que nos escriben de todo el mundo, los mismos nativos estadounidenses, canadienses también. Nos escriben y nos dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que se llame Dollar City y que esté cinco soles, diez soles? No, no respetan lo de Dollar City. Pues no, aquí no respetan lo de Dollar City porque creo que no se podría comprar aquí, por lo menos aquí, con dólar. Pero bueno, vámonos a ver qué cosas tienen por San Valentín. Acabo de ver que tienen unos corazoncitos. Pero ¿cuánto cuesta? Si bien entramos, lo que tenemos por acá son estas tazas, que si bien es cierto, tenemos frases como el mejor novio del mundo, la mejor novia del mundo, corazoncitos. All you need is a love. ¿Qué? Esta es la taza que debería tener todo el mundo. All you need is a love. Por aquí la traducción. Es que mi inglés es demasiado, es nativo, ¿no? Este que dice, be my, mira el posesivo, be my. Es que yo no voy a ser tuya ni de nadie, así que nada de be my, nada de be my, nada de nada. Be my, me, me. ¿Qué? Yo soy dueña de mi. ¿Cuánto está la taza? Ah, sí. La taza está cinco soles. Ahí ustedes pueden ver si aquí le echan café, le echan agua gaseosa o le echan sus mentiras. O pueden comprar la tacita y llenarla de chocolates y hacer algo más personalizado. Para que no le caiga, ¿no? Claro, pero para eso tenemos esto de aquí. Entonces de aquí es donde se le rellena el chocolate, se le rellenan las cosas. Y este está ocho soles, ocho soles. Claro, porque también es un material diferente, ¿no? Y también tiene como que su cañita ahí. Mira, yo diría de que yo podría comprar esta taza por aquí. ¿Por qué? Porque yo más lo relaciono con cómo yo soy, ¿no? Transparente. Yo soy más pura. Yo soy más... ¿Cómo le escucho? ¿No eres transparente? Soy transparente, sí, de ver. ¿What the fuck? Dime algo, yo te voy a decir la verdad. Sí soy. ¿Qué? Y bueno, como Oriana ya habló, todo lo de las tazas, por aquí tenemos también peluches de diferentes tamaños. Tenemos peluchitos que obviamente son pequeños, accesibles. Catorce soles, por aquí tenemos uno de dieciséis. XO, XO. Mira, no te voy a mentir. De hecho y abacho. El de panda me ha parecido un poco caro, ¿eh? Catorce soles. Catorce soles. A ver, vamos a ver el de aquí. También está catorce soles, pero hay tamaños. O sea, y como les digo, los de aquí son un poquito más pequeños. Este sí sería muy bonito, ¿no? Una caquita pero rosada, o sea, sería una caquita que ha comido ensalada rusa. Claro, claro, exactamente. ¿Y cuánto está esa caquita que ha comido? Esa caquita de ensalada rusa. Dieciséis soles. Dieciséis soles. Yo creo que este está bien. Y por aquí también tenemos los peluches obviamente clásicos, ¿no? El peluche clásico, toma tu peluchito, dieciséis soles. Yo creo que está más que diez. Por otro lado, si quieres envolver tu regalo, las bolsitas de regalo como esta, que dice XOXO, están costando cuatro soles y tienen así como que sus brillitos. Si quieres decorar la habitación, la casa, el espacio, tienes acá. La cama, el hotel. ¿Qué dijiste? Dije, no, no recuerdo qué dijiste. Ay, no, David, ¿qué fue? ¿Qué te lo haces? No, se pasaron más. Olor a pedo en el pasillo 2. Alguien se acabó. Como pudieron ver, mientras estamos grabando, sufrimos un atentado. Yo creo que no hay nada peor que te rompa en el corazón al leer pedo ajeno. Eso, eso sí es bien feo, chicos. Nadie dice que no te tires pedo, pero no si estamos grabando. Tranquila. Yo pensé que era yo, pero luego me di cuenta que no había sido. ¿Ya? Tranquila. Estamos grabando. Ya. ¡Qué asco! Tuvimos que evacuar el área que tenía las bolsitas de regalo, que como les enseñé, estaban cuatro soles, pero aquí les voy a enseñar todo lo que es decoración. Están bonitas, afro de cosas. Están bien bonitas las decoraciones porque por lo general se van a lo simple. Ya, pues hablas tú o hablo yo. Bueno, como estábamos diciendo, si ustedes quieren también decorar, hacer el ambiente como que así romanticón. Aquí también tenemos muchísimas cosas para decorar. Desde estos corazoncitos que están así colgando, que están costando seis soles. Tenemos estos que ya son un poquito más como que elaboraditos. Pues están ocho soles. Tenemos también estas rosas largas que están costando ocho soles cada una. Aquí tenemos este que también se cuelga, que dice Valentine's Day. Está costando doce soles el banner. Aquí tenemos, miren, este juego de globos que dice Love, que está costando doce soles. Tenemos esta decoración colgante que no viene con las personas, evidentemente. Nos está costando catorce soles. Por acá también tenemos más opciones de globos, que esos están bien bonitos. Miren, acá vienen diez globos en forma de corazón y están cuatro soles. Ya tú te encargas después de ir a inflarlos con helio. Con la boca, ¿no? Sí, claro. Miren, se nos están ocurriendo varias ideas como que de detallitos. Y acá también tienen estas cajitas que dicen cajas de bombones miniatura. Que vienen seis cajitas. Y escúchame, escúchame, esto no es para que hagas tu canallada. Esto es para que en el día de San Valentín te acerques a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus familiares. Y a cada uno le vayas dando un regalito personalizado. Y esto no es que vengan seis como para que se lo des a seis personas distintas de manera muy pendenciera. Eso no. No, 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 no. Eso no se avala en este canal. No, creo que este video va a salir después, pero le damos un adelanto. Respetatela. ¿Ok? Nada más eso. Y por favor, a la persona que te diga, ese potito es mío, desconfía. ¿Qué? Y bueno, como nos dijo Eli, obviamente hay muchas cosas que hacer. Aquí hay papitas, hay gaseosas, hay dulces. Se nos ocurre y se nos va por la cabeza hacer un picnic ahí con tu pareja. Cuando está con tu pareja, como persona que está saliendo. No con tu pareja. Claro. Así que hay bastantes cositas como, no sé, pues, tostadas. Claro. Tenemos tostadas, tenemos dulces. Como les digo, un pancito como para hacer. Hay pan integral, ¿ah? Así que si tu pareja es fitness, tu pancito integral ahí está bien. Este tienda de lo que siempre me ha llamado la atención es que se acopla muy bien a las tendencias. Es por eso que tenemos creo que tantos videos aquí en el canal de esta tienda en específico que ya la conocemos al derecho y al revés. Miren, por ejemplo, tenemos una sección como de repostería porque también se vale, se vale hacer cosas con nuestras manitos para esa persona o también... ¿Tú las haces es regalo o castigo? La verdad es que... Si tú las haces, ¿quieres conquistar a alguien o quieres terminar con esa persona? Ya, escúchame. Ponte bien y vamos a grabar. Ok, gracias. ¿Mi pulmón? Vamos, choche. Mirari, discúlpame, a mí no me gustan este tipo de diversidad y vete, se pido las disculpas. Por ejemplo, tenemos esta sección de aquí que si bien es cierto, tiene una que otra cosita de repostería dirigido a el tema de San Valentín, pero por allá tenemos ya algo más genérico. Por ejemplo, tenemos estos moldes en forma de corazón que están costando 14 soles. Tenemos estos mondadientes en forma de corazón. Y tenemos estos pirotines en forma de corazón. Mira, puedes hacerlo como detalle tuyo, también lo puedes hacer como para un emprendimiento. Tenemos estos de aquí que también funcionan como palillo de dientes, pero estos son los transparentes. Estos de aquí nos están costando 5 soles. Y este también nos está costando 5 soles, pero viene con esto de aquí para hacer táctil. Así que tienes para elegir, puede ser algo, un detalle tuyo o también puede ser como parte de un emprendimiento. Por algo siempre se tiene que empezar. Y qué mejor, agarrar las tendencias. Bien chicos, seguimos avanzando y nos hemos encontrado con este anaquel. Con cosas que a mí me han dejado sorprendida. Empezando con esta taza, que adentro te viene un peluchito. Y está costando 16 soles. Hay diferentes modelos y diferentes diseños, incluso hay estas tazas que son un poquito más grandes que las que vimos a la entrada. La puedes llenar de chocolate, si le pones un papel celofán tematizado, que aquí también creo que lo están vendiendo. Y está costando 10 soles. De las tazas del inicio, yo me estoy quedando con estas tazas, se me hacen visualmente mejor. Más bonitas, incluso mira, tienen esta otra opción de vaso con cañita, que también están bien bonitos. Están costando 10 soles y también los puedes rellenar de dulces, de algún peluchito. Y como ya les dijo Ariana, incluso venden aquí cosas para que tú armes tu regalo desde cero, como estos palitos para paleta. Tienes acá también corazón decorativo para raspar. Compras esto, lo pueden raspar y adentro tiene otro diseño. En la parte de atrás de aquí, incluso hay como que esa virutita que a veces le ponen a los regalos. Por favor, ayúdame, David. Y está costando 4 soles. O sea, ¿tienes realmente los elementos para comprar un regalo ya hecho? O lo que creo yo que es incluso mejor, elementos para que tú armes tu regalo y que sea algo mucho más significativo. Pero bueno, vamos a seguir caminando a ver qué más nos ofrece Dollar City para San Valentín. Sí, bien, muchachos, aquí entrando, entrando. Estamos viendo más adornos, más detallitos, como esas mariquitas, si no, de esta pareja. ¿Por qué me estás mirando? Allá, sí, no la vi. Mira, te dan todos los materiales como para hacerlo y quedarían así, pues, ¿no? Pero como creo que eres tan mala con las manualidades, haría un ratón. Eso es muy cierto. Pero bueno, hay bastantes cositas, hay como esta quita, como para que pongas la foto de tu pareja o de tu... David, ya me has dicho que cul... Ok, ok, listo, listo. Y así también hay jarrones pequeñitos como para poner las flores que te van a dar este San Valentín. No esperes menos que no te den un poco de lluvia, ¿no? O que te den manzanilla, ¿no? David, respeta. ¿Lo veo? Y bueno, como les digo, seguimos entrando y por aquí tenemos el pasillo de las bolsas de regalo donde vas a poner, no sé, pues, dulces, tu detallito, pues, ¿no? Claro, así que también tenemos a partir de cuatro soles, un poquito más grandes, también tenemos cajas, así que vas a dar, no sé, unos aretes de oro, un reloj o un anillo de diamante. Dios mío. David. Ahí te lo dejo. Siento bastante que hoy en día está bastante de moda en pareja hacer manualidades. Esta cajita, si bien es cierto, David ya las enseñó, podemos ver que también hay de distintos tamaños, como uno pequeño, mediano y grande. Entonces, a mí se me ocurre que le puedas regalar, tal vez, la foto de ambos y se encarguen de cada uno pintar, o, sí, poner aquí un detallito bonito, como alguna cartita, anillos, una lencería comestible. ¿Qué? Lo que ustedes gusten. Interesante, eso me gusta. Ahora, por ejemplo, seguimos con el tema de las manualidades. Hoy en día, como les digo, está de moda de que tú le regales a tu pareja uno de estos lienzos, tú también autorregalarte uno, ir a un parque y comenzar a pintar mi mano. Ay, si tengo mi casa. Bueno, pues, en tu patio, en tu patio o en tu mesa, en donde te sientas más cómodo. O sea, tengo que ir a un parque. Ay, si no tengo patio, no puedo. Bueno, entonces no vayan, al menos que estén ahí trampeando. Por eso me tienen que leer a la luz, ustedes. ¿Qué? Ay, ¿sabes? Ay. Está 12 soles de lienzo y te viene con pinturas, así que también puede ser otra opción más, como estos de aquí que David también ya les enseñó, para pasar un tiempo juntos, para tener algo de qué hablar, tal vez algunas preguntitas divertidas, como un tipo de ping pong o este gigante peluche que es demasiado adorable. Pero eso sí, los peluches me han parecido un poco bastante caros, teniendo en cuenta que fuimos hace poco al mercado central, al mundo de los peluches, en donde vimos que habían de varios tamaños y a un costo muchísimo más accesible, diría yo. Por ejemplo, Eli me acaba de pasar esos de aquí, que como también David dijo al inicio, pueden irse a hacer un picnic y acá poner la mantequilla, la mermelada, chispitas de chocolate, qué sé yo, y pueden ser una bonita temática de San Valentín. Y bueno chicos, como ya venimos diciendo, San Valentín no se trata solamente de una pareja fuera del rango de amistad, o sea, no solamente un enamorado, un enamorado, un esposo, una esposa, sino que también amigos y familia, y aquí también pueden encontrar cosas para una reunión o fiesta tematizada de San Valentín. Por ejemplo, estas servilletas están costando 5 soles y vienen 20 unidades. También tienen estos vasitos que dice Happy Valentine, están costando 5 soles y vienen 12 unidades. También tenemos estos platos que están 5 soles, bueno, no sé cuántos platos vienen acá, pero también están tematizados de San Valentín y están costando 5 soles. Y así podríamos seguir enseñándoles varias, varias cositas ideales para poder decorar su reunión, su fiesta. También incluso tenemos bowls donde pueden poner algún snack, algún piqueo que está costando 6 soles. Y también para todos los que tenemos perrijos y gatijos o mascotas en general, también tenemos bandanas tematizadas de San Valentín. Esta nos está costando 4 soles y así sucesivamente tenemos muchas cosas. También tenemos estos que son como unos potes. Incluso acá también puedes preparar un postre, servirlo acá y como quedárselos a tus amigos, a tus familiares. Bueno, este no es tematizado de San Valentín, pero sí hay tematizados de San Valentín como ese que tiene perritos y corazones. Nos está costando 10 soles y vienen 4. Así podríamos seguir enseñándoles todas las cosas que hay porque de verdad sí está bastante variado, pero para eso tenemos las tomas de apoyo para que tampoco el video se nos haga tan extenso. Ya si por ahí algunas cosas a ustedes les jala el ojo, pueden venir. Igual en Dollar City nada, creería yo, excede los 16 soles, que vale más o menos como a 4 dólares. Así que ya saben, si están haciendo alguna reunión, algo tematizado o quieren regalarle algún detalle a alguien, tienen esta opción de Dollar City. Hace poco también nos fuimos al centro de Lima, al mercado central, y también habían varias opciones. Como ya les dijo Ariana, de repente hay más accesible y más variada en lo que son peluches. Y acá pueden complementar sus regalos. Nosotros siempre vamos a estar yendo a lugares que nos parecen interesantes para ustedes. Finalmente, ustedes sacan las conclusiones de si vale la pena o no. Y bueno chicos, ya vieron todo lo que ofrece esta tienda. La verdad es que ya tenemos varios videos en donde siempre comparamos los precios para que sean accesibles a tu bolsillo. Que ese detalle tan bonito no nos duela luego en el bolsillo. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. La verdad es que yo me voy con una gran sonrisa. Porque lo bueno de no tener amigos y nadie que te ladre es que tienes el bolsillo lleno. Pero también es bien vicio. ¿Cómo se va por allá? ¿Lo tenías por acá? Déjalo, yo voy a volver. Voy, me voy con plata. No tienes plata. Ariana no tiene plata. No tienes plata.